Sí es un tema de mucha preocupación, recordemos que el tema energético ha sido el principal factor que ha creado una gran pérdida en las finanzas del Estado e igualmente una gran necesidad para la productividad del país. Sí estamos viendo con buenos ojos las medidas que se han tomado últimamente y sentimos que la nueva regulación va encaminada hacia la liberalización del sector energético. Lógicamente sí estamos preocupados por el marco regulatorio, que es donde tenemos que concentrarnos para hacer un buen marco regulatorio. Tenemos una buena ley, pero el marco regulatorio todavía no está definido y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para que no se vaya, como dicen, por hacer un bonito hagamos un feo. Tenemos que tener mucha prudencia, ver cuál ha sido la buena experiencia que han tenido algunos países vecinos y específicamente hablando de Guatemala, puesto que ahora están con excedentes de energía a precios más que competitivos precisamente por haber tomado esas medidas de liberalización del mercado y un buen marco regulatorio. No vayamos a caer nosotros en el pecado de pasar de un monopolio que es ineficiente estatal a un monopolio eficiente privado que puede ser todavía más dañino que el otro. ¿No están convencidos de que vaya a funcionar este cambio de sistema de mercado de la energía? Repetimos, sentimos que vamos por buen camino. Hay una buena ley, pero hay que tener mucho cuidado y no vayamos a... ¿En qué específicamente hay que tener cuidado? En el marco regulatorio y repito, que no vayamos a pasar de monopolios estatales a monopolios privados que puedan ser iguales o más dañinos que lo que hemos tenido anteriormente. Entonces tenemos que ser competitivos, buscar la competitividad, la liberalización del mercado, la libre competencia que podamos comprar y vendernos energía entre nosotros con precios razonables para aumentar la productividad del país. Si nosotros nos ponemos a sacar clavos de oro de las líneas de transmisión o las líneas de distribución una vez resueltas las pérdidas, eso va a ir en detrimento de la economía general y va a ser en beneficio de unos pocos. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos y repetimos esto, porque nosotros como sector privado creemos que la mejor manera de administrar los bienes públicos sea a través de las APPs o a través de estos fideicomisos, pero siempre y cuando se hagan bien y se regulen correctamente para que no seamos jueces y partes y que cometamos abusos.